Arrancamos este variete al ritmo de la música. En el puente Pessoa de Corrientes. En el puente Pessoa de Corrientes. Ustedes podrán ver, está en la pista, los chicos, los chiquititos, mezclados con los abuelos. Algo que uno se deja con la boca abierta. La verdad que solamente aquí se vive estas cosas que yo te estoy contando. El chamamellero es algo indescriptible y no solamente baila la juventud. Acá le presento a Margarita Villordo, 71 años, 14 hijos. Yo, Muñoz Antonio, 55 años, somos lo incansable del chamamé. Bailamos 3, 4 días, día y noche bailamos. Nos salimos, nos descansamos en un momento. Empieza a bailar a las 10 de la mañana, baila a las 12 del día, baila a las 3 de la tarde y si siguiera baila a las 24 horas. Somos muy felices y hasta ahora seguimos muy felices porque nos gusta mucho el chamamé. El chamamé se escucha en todo el mundo, gracias a Dios, ahora y es un orgullo para nosotros que nuestra música trascienda a la frontera. El año pasado tuvimos gente de México, gente que venía de Israel, por supuesto Paraguay, Uruguay y Brasil. Es tradicional, vienen todos los años. Chamamé de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Chamamézeiro brasileiro. Nos estamos aquí, do Mato Grosso do Sul, con 3 autobuses, 105 personas. Vim especialmente para el chamamé, fiz 3 mil kilómetros para llegar aquí, en Correntes. Es un sueño de mi vida. Ahora hay muchos chamamés que son imitaciones. Hay un sentimiento correntino, el sentimiento del chamamé en bailar y eso se mistura con la música sertaneja y tal vez un poco local. Bando, cordeón y guitarra. Eso es lo tradicional. Bando, cordeón y guitarra. Hay la batería. La batería en la música chamamézeira brasileña. Cuando ya le ponen percusión, que sea bombo, que sea violín, que sea... Eso ya no... Pero creo que nuestro gusto, nuestra paixión, es la misma del pueblo correntino. Por supuesto que siempre lleva el chamamé, pero ya no es un auténtico chamamé. En las bailantas, correntina chamamézeira, viene aquel gaucho que se viste, que hace una ceremonia de su vestimenta. Desde alpargata o bota, canillera, una buena paja, una buena bombacha, un buen sombrero. Tengo siete equipos de gaucho. Ella se diseña todo eso. Muy coqueta. Yo soy el que me dedico a planchar. Me gusta aglucirme cuando entro en la bailanta, yo. Que ahí viene lo incansable, la parejita. El chamamé es la expresión genuina del correntino. Y hoy recorre los caminos con guitarra y acordeón. El chamamé es la pasión. Eso no hay que discutir. Y ustedes pueden vivir en esta pista, los bailarines, desde acá hasta los confines. Yo tengo un solo anuelo de seguir ver bailando a los niños y los abuelos. Y seguimos cantando para todos ustedes. Yajá. Y el sapucay da un grito del salón. El sapucay tiene varias variaciones. Está el sapucay de la alegría. El sapucay de la tristeza. El sapucay de la sorpresa. Y el sapucay cuando escuchamos chamamé y la... Y pegás el grito que te sale de acá y... Cuando pegas el sapucay, tienes que saber por qué pegas el sapucay. Antes había en el campo el barrero que les decía que quedaban trancadas las vacas con el ternero, todas esas cosas. Entonces mis tíos que tenían 14 años más o menos, ya se iban con mi sapucay. Ellos llegaban donde yo estaba. Y yo aprendí andando por los campos, con mis padres que eran campesinos. Empecé yo también de chiquita, arregando los animales y empezando a gritar. Y vivía gritando, me gustaba. Yo hacía unos sapucay. Si había uno o dos, si había los dos, los dos sapucay. Y si había uno, hacía un sapucay nomás. ¡Ahhh! 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 Entonces digo, no hay solamente un sapucay. Son varios. Porque tiene todo, tiene su significado. Y así fue mi sapucay que salió. Salió de un corazón bien grande. ¡Ahhh! Porque dicen que soy payador. Pero apenas improviso y en mi verso, sintetizo lo que está a mi alrededor. Para mí, es un gran honor. Y digo, lo que se sostiene. Que esté presente TN, con las cámaras en este lugar. Y otro verso, voy a dejar. Y muy fuerte gritaré, ¡Bienvenido a TN! ¡Y que viva el chamamé! ¡Qué viva el chamamé! De la magia del Zapucay los vamos a Río Negro, al Bolsón y sus duendes. Y es hermoso el Valle del Bolsón, hay por cada barrio algún favor, mates con torta frita de lo mejor que sea, y gente muy especial en su interior. Hoy como ayer y otra vez, a mojar mis pies en el que encontré, en el que encontré, mojar mis pies. Hoy como ayer y otra vez, a mojar mis pies en el que encontré, en el que encontré. Estamos en el Bolsón, partido de Bariloche, Río Negro. Y el Bolsón tiene magia, tiene magia. Vine porque alguien me contó que era un país mágico. Y lo mágico del Bolsón creo que es la espontaneidad. Es como respirar en un lugar todo el universo, y eso es magia pura. Y yo estoy acá para hablar de los duendes. Me llamo Manoush y vengo de Suiza. Yo soy escritor, me gusta muchísimo escribir sobre literatura fantástica. Yo me llamo Javi y vengo de Barcelona. Hay muchos mitos acá, pero creo que es algo que se percibe, es complicado, es difícil de explicar. Y que los duendes están, están en todos lados, están en el bosque. La gente de hecho acá cree mucho en eso. Los duendes creo que existen como existen tantas cosas que no vemos. Hemos tenido, a lo largo de estos años, viviendo acá en el bosque, muchos encuentros con este tipo de presencias. Yo tenía nueve años, cuando mi hermana mayor agarró un duende de atrás de la espalda y le empezó a tironear. Y ella sentía que una persona me agarraba, pero no se veía en ninguna persona, ni en una cosa de invisible. Las entidades feéricas no se ven, se manifiestan, se muestran, si quieren o si consideran que es necesario manifestarse. Mi hermana iba reculando para atrás, como que la tironeaba. Y entonces empecé a hacerle cruce con los dedos. Le hacía cruce con los dedos y la soltó. A veces se manifiestan en señales, movimientos de cosas, ruidos. Creo que hay que estar preparado para ver esos seres que están en otra realidad. El bosque donde está mi casa. Es una crucijada de universos que conviven paralelamente, de manera cotidiana, aunque nosotros no los podamos ver. En determinados momentos, cuando uno está en el lugar exacto, en el día que corresponde, a veces esa encrucijada se abre y uno puede ver la magia que está del otro lado. Supongo que hay muchos duendes y mucha magia que no se percibe. Que tienes que descubrirlo con la gente, hablar con la gente del lugar que lleva mucho tiempo acá. Son los guardianes del bosque. Lo describen como no más de unos 90 centímetros de altura y una juventud eterna. A veces me preguntan si los duendes son buenos o son malos. Y la verdad que ser bueno o ser malo forma parte de nuestra ética. Ellos se rigen por costumbres y parámetros diferentes. Bueno, te invito a pasar a mi casa para que conozcas el lugar de donde salen las historias de mis libros. Si me tuviera que caracterizar con algún personaje, no podría evitar pensar en los hobbits como esos personajes que el magnífico Tolkien, con su imaginación increíble, generó en el libro El Señor de los Anillos. A mí me gustaría ser un dragón si en algún momento de mis reencarnaciones tuviera que pasar por el mundo febérico. Me tocó ser Gandalf porque tuve que luchar para que no destruyan los duendes. Si ya fuera un hada yo creo que yo sería un duende, lo tengo clarísimo. De hecho me llamaban duende desde pequeño. Los duendes todo el tiempo están acompañándonos y ayudándonos en nuestras actividades cotidianas. Yo creo que los duendes y todos esos seres mágicos existen. Creo en los duendes. Lamentablemente nunca vi ninguno, pero creo en los duendes. Uno los puede percibir, los puede sentir. A los duendes no les encontré y no les sentí tampoco. Si te pones a buscarlos no los vas a encontrar. Para verlos yo creo que no, para verlos no es fácil. Lo que sigue es más fácil sentirlo. No todos tienen la capacidad de poder verlos. Lo que algo hay, seguro. Quedate que nos varieté en TN. Enseguida volvemos con una fiesta muy especial. Quedate que nos varieté en TN. Enseguida volvemos con una fiesta muy especial. Quedate que nos varieté en TN. Enseguida volvemos con una fiesta muy especial. Quedate que nos varieté en TN. Enseguida volvemos con una fiesta muy especial.